Inventario 18B en 2291 corresponde a una camioneta Peugeot Partner modelo 2014 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la suspensión delantera derecha El rin doblado, llanta rota Su fascia rota Faro derecho roto en la parte interna Su cofre dañado Refuerzo de la fascia doblado, marco radiador roto Varias piezas del motor rotas Como la batería Su computadora La caja de pulsibles rota La tolva con su ventilador El radiador dañado Varias mangueras dobladas Cuenta con aceite de motor El aceite es sucio Algunos tubos de plástico rotos Algunos sensores también rotos La rejilla rota La pared de fuego doblada Parte del marco radiador Del lado izquierdo doblado El faro de techo Salpicadera dañada Para brisa roto Cuenta con rines placaseros Las llantas desgastadas Un 20% de vida El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Camioneta estándar Cuenta con un estéreo Su bolsa frontal del volante activada El volante doblado El interior sucio Llanta trasera Desgastada La fascia presenta varios tallones El interior de la caja Cuenta con unas señales Varios rayones en las puertas De la parte trasera La fascia apoyada Al lado derecho Su llanta trasera desgastada Un 30% de vida El rin ligeramente doblado El espejo completo Llanta delantera rota Su rin doblado Salpicadera descuadrada Salpicadera 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 Gracias por ver el video.